Hola chuchos, YouTube ¿cómo están? Espero que estemos tan bien, estamos aquí en una nueva entrevista, esta vez con Amazina menos que con Rafa Rincón de Todo Sobre Cine, nada, pues el canal está en la descripción junto con su Instagram así que nada, pues volvemos a esta sección, la primera sección exitosa del canal realmente aparte de Medieval Craft, que luego les explicaré qué pasó con Medieval Craft, pero bueno pues nada voy a también avisarles que voy a estar en un torneo de Call of Duty para que chequen en la página de Facebook de GatoxDK link en la descripción, esténse atentos al primero de febrero que se va a transmitir el torneo en cuatro páginas, a ver si Gatox me manda las cuatro páginas para dejar link en la descripción, así que nada comencemos con la entrevista y dale ¡Hey! ¿Qué transita mi buena banda del amigo Ángel Gam? Él es un amigazo para mí y es un honor el poder estar el día de hoy con él, pues platicando aquí un ratón vaquero acerca de una entrevista que me quiere hacer, entonces pues vamos a darle Pues la primera pregunta que me hace es ¿Qué me inspiró para hacer mi canal en YouTube? A mí me inspiró prácticamente mi amor hacia el cine, este lo tenía desde chavillo y este pues yo quería compartírselo a todo el mundo entonces el que yo pudiera hacer videos hablando sobre cine y pues más que nada de una manera divertida, creo que eso fue lo más chido y creo que a toda la banda pues le puede gustar muchísimo eso es el amor al cine, es todo La pregunta 2 ¿Cómo descubriste YouTube? Bueno, YouTube yo lo descubrí por ahí desde 2010, 2011 recuerdo que me pasaba viendo videos de caídas graciosas videos de elfos captados en cámaras reales y también uno que otro clip de Michael Jackson como Thriller, Billie Jean, Bired y todos esos, entonces ya desde hace un buen rato creo que desde los inicios conozco YouTube y formalmente por 2013-2014 ¿Cuál es el YouTuber que más tiempo has visto? Pues fíjate que yo no soy tanto como de suscribirme a canales y porque yo soy mucho de los veo, me aburro, me desuscribo después me vuelvo a suscribir entonces realmente no soy tan fan de suscribirme a canales pero unos que jamás he dejado de ver porque me gustan bastante yo creo que son The Top Comics, BSX Project y Prankeddy están muy chidas sus pranks y obviamente también Angelgan Angelgan es de de mis top en subs ¿Por qué haces el contenido que haces? Pues yo más que nada lo hago para que toda la gente se divierta viendo mis videos trato de hacer el cine que es un tema muy aburrido un tema para todos que se puedan divertir y que lo puedan disfrutar con videos aparte cortitos entonces no sé mi propósito es que a la gente le guste y se divierta eso es todo ¿Tú planeas tus videos? Pues fíjate que no al principio no lo hacía durante todo el primer año de todo sobre cine yo improvisaba todo y creo que Angelgan lo sabe por experiencia en el video de Meme Win pero realmente llegábamos decíamos a ver qué vamos a hacer este esto ah bueno va improvisenlo y ya este se hacía en la escena pero realmente no estaba nada escrito hasta ahora en 2021 ya empecé a hacer los guiones de los videos y creo que quedan un poquito más chidos ¿Qué me inspira a hacer mi contenido? Pues básicamente el cine cada estreno nuevo cada noticia nueva cada boom que hay en las redes sociales por ejemplo ahorita con lo de Spiderman 3 con lo de Kong contra Godzilla cosas así yo las aprovecho para hacerlas a mi manera y pues tratar de entretener eso es lo que me motiva ¿Cuál es tu video que más ha pegado? Pues es curioso el video más visto del canal es una reseña a la película Close de Netflix yo no entiendo cómo se dio el éxito de ese video pero sí ese es el que más ha pegado y de ahí sigue una experiencia que hicimos en el estreno de Medianoche del Rey León muy chido deberían verlo es de los primeros videos pero está muy padre ¿Tú te ves con un futuro en YouTube? Ay pues ojalá ¿no? Ojalá creo que es un deseo que muchos de los que abrimos en nuestro canal en YouTube pedimos y este yo espero por lo menos crecer en un año o dos y mientras yo siga teniendo gente que le gusten mis videos eso va a estar súper chido ¿Tú has tenido alguna polémica? Pues tal cual una polémica no lo que pasa es que pues sí muchos preguntan ¿por qué entran y salen muchos de Todo Sobre Cine? porque antes Todo Sobre Cine era un canal colectivo en el que juntaba a muchos de mis amigos conocidos compañeros y pues hacíamos toda una mezcolanza para poder este sacar un canal pero pues ahora trabajo yo solo y este pues eso es como la polémica ¿por qué entra y sale tanta gente? ¿Cómo recibes a tus fans? Así con los brazos abiertos bienvenidos al canal de Todo Sobre Cine es su casa y no no son fans son comunidad no me gusta llamar los fans son simplemente todos mis amigos entonces bienvenidos ¿Cómo te presentarías ante nueva gente? pues así hola me llamo Rafa mucho gusto nada no es cierto este yo creo que me presentaría diciéndoles denle una oportunidad a Todo Sobre Cine les va a gustar es un canal que tiene mucho corazón es un canal que tiene mucha diversión y pues creo que como creador de contenido siempre buscas lo mejor para tu espectador entonces los invito a todos ustedes a que una se suscriban al canal de Ángel Gam y dos al canal de Todo Sobre Cine les den like y los disfruten porque créanme que todo lo que hacemos es con mucho corazón y pues yo te agradezco Ángel Gam que me hayas invitado a hacer esta entrevista en tu canal se tenía que dar pero bueno muchísimas gracias y no dejen de ver Ángel Gam por favor es un crack entonces pues nos vemos en un futuro yo espero bye muchas gracias cualquier colaboración cualquier cosa que quieras en un futuro las puertas están abiertas para todo lo que quieras pues no suscríbanse a su canal y les recuerdo que voy a participar en un torneo de Call of Duty el 1 de febrero para que estén pendientes por ahí de las 5 y media a 5 ahora mexicana del centro y pues nada suscríbanse a Todo Sobre Cine suscríbanse a mi canal y nada nos vemos en una próxima entrevista o en un próximo video adiós de Call of Duty